A las 7 en punto me despierto y voy a la cocina a preparar el desayuno y la comida del día. Al terminarme baño me arreglo y salgo corriendo para ir al trabajo. En las tardes me voy al café con las amigas y al llegar a casa sigo luciendo tan bien como si apenas me hubiera arreglado. Mis amigas siempre me preguntan, ¿cómo le haces para tener un look siempre perfecto y con tanta actividad? Mi secreto es Silic Extreme. Me aplico un poco y lo distribuyo por todo el cabello para darle una termoprotección. Después puedo plancharlo y lograr un liso extremo sin frizz. Al final coloco unas pocas gotas para darle mayor duración a mi peinado. La Silica Extreme Uva y Maracuyá protegen la salud de tu cabello gracias a su fórmula termoprotectora con antioxidantes naturales y silicones que te proporcionan un brillo intenso. Además, su acción antifriz te ofrece un liso perfecto y mayor resistencia a la humedad por más tiempo. La Silica Extreme Uva La Silica Extreme Uva